Nosotros podemos mejorar la educación, teniendo más clases didácticas, cambiando las personas que gobiernan, porque hay mucha corrupción, brindando ayuda a las personas que son pobres, tratándolas con igualdad. ¿Qué me refiero en la historia? Pues la historia que escribimos con nuestros compañeros se trata de un niño llamado Nicolás Suárez, que tenía muy bajos recursos y no podía tener la educación adecuada. Entonces sus padres vieron que a él le gustaba leer, le gustaba investigar mucho, entonces le pidió a la encargueza que le diera una educación, pues ella le dio el derecho que podía estudiar, porque acá en Colombia hay educación pública. Entonces ella empezó a estudiar en la educación pública y ahora es un chico que ya alcanzó sus metas y que es muy buena para estudiar, que uno sabe que uno los sueños siempre los va a cumplir, y él los cumplió. Él ya es un profesional, ya es licenciado en sociales y ya. Páseme la otra grupa, páseme la otra grupa, a ver, es rápido, rápido, otra grupa, a ver, es rápido. Rápido, rápido, rápido. Rápido. Hacen rápido. Rápido, muchachos, rápido. ¡Gracias! La educación, la tecnología, el trabajo y la economía En la educación necesitamos más recursos, más tecnología y mejor desarrollo ¿En tecnología? En la tecnología necesitamos un poco más de innovación en las grandes ciudades Las grandes ciudades deberían apoyar el desarrollo de las pequeñas Para que todos fuéramos un país equitativo Y que pudiéramos tener todas las tecnologías en cada montón de países Tener más cultura en nuestra ciudad Para que varias personas conozcan todo sobre nuestra historia También en la economía necesitamos fluir el trabajo Y necesitamos crear nuevas empresas Microempresas, así sean, para que todas las personas tengan un trabajo digno Y el cual puedan establecer un pago fijo Ahí seguiría con la historia La cual se trata de un niño llamado Oscar Ramírez Él es un niño que no tiene muchos recursos, la verdad Y estudia en un centro educativo de SUSA, si no estoy mal Y pues él va a la escuela todos los días Pero pues no tiene un buen recurso en el colegio para poder desarrollar las actividades Y todo lo que le pidan los profesores Por eso nosotros necesitamos en la educación desarrollar más artículos y productos Para que los niños puedan desarrollar más sus clases Bueno, pasen otro grupo de oradores Rápido, 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 otro grupo de oradores Rápido, rápido, otro grupo, otro grupo, el otro grupo Rápido, 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 rápido El ejemplo que nosotros quisimos dar fue de una familia, la familia Rodríguez, que se fue de un viaje a Jamaica y allá les quitaron los papeles y quedaron en la ruina, quedaron pobres. Al quitaron los papeles, les tengo que dar de Jamaica hasta que pudieran solucionar su problema. Fueron a la comisaría y les dijeron que tenían que quedarse ahí, que pudieran solucionar su problema. Ahí tardaron dos años para poder regresar a su padre natal. La fiscalía me dijo que mientras esos dos años que transcurrían podrían meter a sus hijos a una escuela. Metieron a sus hijos a una escuela, pero lo metieron a una que era muy tecnológica y en los cuales eso no se quedó muy agudo. Después de que transcurrían dos años, pudieron regresar a su padre natal y les contaron a su familia, el loco viene a que se llama Jamaica y todo lo que le había ocurrido. Y como enseñanza tenemos que, no importa las circunstancias que nos rodeen, siempre tenemos que superarnos y siempre tratar de llegar lejos para no quedarnos estancados en lugar de frío. Si no, poder recorrer más lugares sin que nos pase nada malo y salir de todos los problemas que tenemos. Si, al otro grupo, al otro grupo, los cerraderos del otro grupo, por favor. Caprio, los cerraderos del otro grupo, por favor. Caprio, porque la cámara abajo viendo. Caprio, porque la cámara abajo viendo. Caprio, porque la cámara abajo tenía un niño llamado Nicolás, el cual quería conocer el mundo. Pero entonces vivía en Francia, luego fue a Italia y quería conocer la Torre Quina de Pichas. Entonces luego viajó a Estados Unidos y se encontró repentinamente con un pariente. Entonces luego el pariente le mostró varias partes de Estados Unidos. De Estados Unidos como Hollywood, también me mostró la Casa Blanca y también muchas partes. Bueno, por ejemplo, el niño, que él tenía su mentalidad, que como allá lo es presidente, allá no era tan bueno. Entonces que él quería ser presidente, que guiara bien a su comunidad, para poder ser buena en su país. Entonces que él estudió derecho y él era súper bueno en eso. Entonces él fue progresando y luego cumplió su meta de llegar a ser presidente y cambió la sociedad, para poder mejorar y avanzar. Entonces los fronteras no eran corruptos, sino ya era más bonito, que todo alegre, que bonito. Felicidades en Pichas. Felicidades en Pichas.